¿Qué es la PMKT? La PMKT es una ONG que tiene 200 socios y un equipo operativo de 40 personas que la idea es, en esta asociación, poder profesionalizar el marketing. ¿Qué es eso? Es poder darle a todo el ecosistema de los negocios, ya sea marketing, publicidad, diseño, comunicación, un entorno de networking, de bolsa de trabajo, de sinergias entre cada uno de los socios y poder realizar este tipo de eventos a nivel nacional, te diría, uno de los más importantes. Bueno, la CASA es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, donde se vinculan todos los especialistas para poder brindar soluciones al mercado y poder desarrollar el mercado, que a su vez, entre todas las comisiones que tiene, tiene una dirección de comisiones de interior, la cual me toca encabezar, y tiene diferentes comisiones a lo largo de todo el país. Una de las más importantes, una de las primeras, es la de Litoral, que tiene como objetivo, el mismo objetivo general de la CASA, que es la de desarrollar el mercado, promover buenas prácticas, y por otra parte, dedicarse a la formación de profesionales que puedan después nutrir a este mercado de nuevas capacidades. Andriani tiene una vinculación muy directa por su actividad y por la forma de gestionar de Andriani, que se trata de ser especialistas de los segmentos en los que trabajamos. Entonces, participamos de las cámaras, y en especial de la de comercio electrónico, ocupando varias de las direcciones de las comisiones de interior, la dirección de las comisiones de interior, que es la que yo les mencionaba antes, la dirección de logística, el director de la comisión de logística es Iván Amas, nuestro gerente de e-commerce también, y participando de diferentes comisiones dentro de la misma cámara, y también con Claudia Celasni dentro de la comisión directiva. Pero somos sponsors del informe, y promovemos muchas acciones en conjunto, porque nos interesa esto de ser especialistas en el segmento que gestionamos. Por cuarto año consecutivo, hacemos en Rosario el encuentro de comercio electrónico, lo hacemos de la mano de la gente de Andriani. Para nosotros es un placer enorme hacerlo, porque es un evento único, no hay eventos de estas características en la región, aparte es un evento gratuito, le damos la posibilidad a la gente de venir sin cargo, que eso es muy importante para nosotros, y de que se lleven un aprendizaje, que todo el que viene acá se lleve una herramienta y un aprendizaje para poder emprender, para poder trabajar, para poder aplicar en su empresa, o para poder aplicar, si es estudiante, también en lo que está estudiando. La verdad que la jornada de hoy estuvo genial, vino muchísima gente, tenemos la sala llena, como todos los años, y muy interesantes todas las charlas, la gente está súper enganchada con las charlas, eso está buenísimo, así que estamos muy contentos con la convocatoria, y con que vemos que la gente está disfrutando de la jornada. Es la cuarta edición del I Rosario, en conjunto con Andriani, y es realmente un orgullo poder coparticipar en la organización de este evento, con destacados speakers, tanto a nivel nacional como a nivel local, como Baru Pesid, del medio local, como gente de L'Oreal, gente de Topago, de la CASE, que realmente prestigia la ciudad. Además, estamos en el Rostauer, un hotel, un ámbito espectacular para hacer este tipo de eventos, con una convocatoria muy importante, tuvimos más de 1.300 inscriptos, así que muy contentos de hacer la cuarta edición de este evento. El cuarto encuentro de comercio electrónico de la ciudad de Rosario es todos los años un desafío para nosotros, la verdad que estamos muy contentos en que haya más de 1.000 personas, y es el cuarto año consecutivo que lo logramos hacer y con esta convocatoria. La verdad que tiene también como finalidad esto de poder diseminar un poco más de conocimiento para que los emprendedores locales puedan inmiscuirse en el tema y poder implementar sus proyectos. Lo vamos a seguir haciendo, esperamos que por muchos años más y la verdad que un agradecimiento especial a los sponsors que participan y que nos ayudan a hacer esto y a todo el equipo de APMKT que son nuestro partner para poder llevar esto adelante. El comercio electrónico viene creciendo exponencialmente año tras año en Argentina y en el mundo. Este año en Argentina el crecimiento fue un 50% en valores y un 24% en órdenes o en tickets. Este año se produjo un paradigma con el comercio electrónico y con el marketing digital. Es la primera vez en la historia desde que Internet apareció en el mercado que la inversión en medios digitales empata o iguala a la inversión en televisión. Esto es un cambio de paradigma a nivel mundial y le abre puertas a los emprendedores que quieren llevar su producto o servicio al target deseado con inversiones muy acotadas y con una medición del retorno en tiempo real como lo permiten las acciones digitales. Bueno, para el comercio argentino el e-commerce es un camino irreversible. Como hablábamos en la apertura cuando nosotros pensamos en la empresa de los próximos 20 años es inviable pensar cualquier modelo de negocio sin tener considerado el comercio electrónico. Es vital para la región uno de los datos del informe regional es que en la zona de influencia de Rosario más allá del 8% del consumo que se genera en el litoral si contemplamos también Córdoba y contemplamos también el interior de la provincia de Buenos Aires donde Rosario tiene gran influencia se genera el 30% de los ingresos del comercio electrónico. La verdad que nuestro anhelo es poder potenciar mucho más la oferta ya que la demanda existe y va a seguir creciendo pero deberíamos impulsar mucho más la oferta tanto desde Andrani como desde CASE lo hacemos porque sentimos que en otro de los datos que es que el 85% de la gente que decide su compra lo decide en base a la confianza y a la comodidad nadie va a confiar más en nosotros que nosotros mismos entonces tenemos una posición ventajosa y la tenemos que aprovechar por eso hoy nuestro principal objetivo es poder potenciar esta demanda y hacer que emprendedores de la región y emprendedores locales se animen a poder hacer su propio e-commerce. ¡Gracias!